Empezó a surgir en Buenos Aires, me imagino que en ciudades también de nuestro interior están, pero son los cafés de especialidad. Lo que es la zona de Buenos Aires está, la verdad es que hay un café nuevo de especialidad. Bueno, cañitas es cerrado. Por día, por ejemplo. Y por acá, un palé en Buenos Aires. Hay, por supuesto, hay de distintas calidades. Mercedes está en uno de estos cafés. Es un café que se llama Crop, es un café de especialidad. Vamos a entender que es un café de especialidad y qué significa el latte art, que son esos, ese arte que se hace fundamentalmente con la leche. Cuando pedís un café y te viene con algún dibujo. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonia? Bueno, un lujo, la verdad, porque vamos a entender un poco más este mundo que se ha expandido tanto, este café gourmet, donde hay hasta blend, porque hay combinaciones de sabores, pero vamos a ir incluso un poco más porque vamos a conocer el trabajo de Miquel Amoroso, que es italiano, que vive ya hace algunos años aquí en Argentina y que hace arte, hace arte puro sobre el café. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miquel. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Mercedes. Estamos muy interesados en tu trabajo porque haces un café a pinceladas, prácticamente. Hacemos un café muy rico, sí. Que después sea lindo es un agregado, pero apuntamos a la cualidad, a la calidad. ¿Qué sabores que hay ahora? Uno antes se iba a tomar un café y era algo básico, pero ahora hay mucho para conocer. Y sí, decimos que cambió, como nos acercamos a cómo pensamos el café, ¿no? Es un alimento, antes le dábamos un poquito menos importancia, pero es algo que nos ayuda a arrancar el día, que nos alegra la tarde, o sea, que hay que cuidarlo, cuidar el producto, cuidar el cliente, tomar cosas ricas y de calidad. Por supuesto. Miquel. Cuando quieras empezamos a trabajar y mientras vamos conociendo un poco este mundo. Sí, mira, nosotros trabajamos en un tipo de café, se llama café de especialidad. Somos una cafetería de especialidad, entonces. Y la bebida clásica nuestra, decimos de todas, es el Flat White. ¿Sí? ¿Qué es un Flat White? El Flat White es una bebida a base de dos espressos. El espresso es la base de casi todas nuestras bebidas, ¿ok? Nosotros, en ese caso, le prestamos mucha atención, pesamos la cantidad de espressos que usamos para la receta, porque al... Espectacular, que pone siempre la misma cantidad. Al procesar un alimento con calor, lo cocinamos, ¿no? En ese caso usamos 18.8 gramos por un café de Perú. Y vamos, perdón, con esa máquina. Sí. ¿Miquele? Ay. Sí. No me escucha, Miquele, ¿no? Me llaman. Hola, Miquele, ¿cómo estás? No, mientras nos vas contando. Sí, buen día. Buen día. ¿Me contás esa máquina? Porque no es una máquina de café habitual que uno ve. No, no, esa es una linda máquina. Como ven, yo no la toco para sola. Yo digo que es una Ferrari esa, ¿sí? Aparte que es italiana. Ah, mirá lo que es la máquina. La máquina que ahora se puede encontrar en el mercado argentino, es una máquina italiana, como decía, se llama Victoria Arduino Black Eagle 2, ¿sí? Y tiene una tecnología muy avanzada, nosotros podemos manejar todos los parámetros, las variables que se usan para preparar un espresso, temperatura del agua, presión. ¿Qué es la temperatura correcta del café? En ese caso, nosotros usamos 91.7, está aceptada en 92, sí, pero la temperatura tiene que estar entre 92 y 94 grados, si no el café se quema. ¿Y, Miquel, y qué agua usas? Si quieren, si no se me enfría. Nosotros usamos un agua que preparamos nosotros para el café, ahí adentro, que nos lo vamos a mostrar. Tenemos un tanque, tenemos un tanque, un tanque lo llenamos con agua destilada y después le agregamos una receta de minerales que preparamos nosotros. Y eso no lo hacemos solo para el espresso, porque nosotros podemos preparar también café filtrado. Y entonces, por los métodos filtrados que tenemos, tenemos una receta para los métodos en drip, que son estos, y otra receta para un método que se llama Mocha Master, con la cual preparamos el americano clásico, el café largo, que a los argentinos les gusta mucho. ¿Miquelé? Y que sale en una máquina que lo hace automáticamente. ¿Qué diferencia hay, digamos, entre el café, justamente, el espresso tradicional que te hace esa máquina y ese filtrado que tarda mucho más en hacerse? ¿Qué diferencia hay en términos de sabores? Bueno, decimos que para mí que soy italiano, el espresso nosotros lo vivimos como 30 segundos a la barra y algo que te da carga y energía para seguir con el día. Los filtrados son más un ritual, necesitan más tiempo, el grano lo tenés que moler en el momento o si lo podés. Y a mí me gusta mucho hacerlos en casa con los amigos, después de la cena, te pones ahí o les un buen café. Como si te tomas una copa de buen vino o en el caso post-cena, para mí, un whisky rico. Miquelé, recién decías que los granos... Pueden encontrar muchas, muchas, muchas cosas en un grano de café. Espera, los granos son de café peruano, ¿no? Te quería preguntar, desde tu perspectiva, ¿es mejor el café peruano o el colombiano? A mí me gusta el café rico. En el caso, me gustan todos los cafés que trabajamos, tenemos siempre café de alta calidad. Yo, personalmente, perdón si no digo lo que me preguntaste, tengo un recuerdo muy rico de un café de Guatemala, de Huehuetenangó, la región. Era un bourbon rojo y de un beneficio natural y era dulce, parecía comerse una frambuesa, una aranda, no era una cosa... Y eso me lo acuerdo. Después, siempre nosotros tenemos granos de alta calidad, granos ricos. En el caso de ese peruano es un grano muy tradicional, con gustos a chocolate y entonces marida muy bien con la leche. Y los cafés colombianos son cafés deliciosos siempre. Tiene el mayor productor de café de altísima calidad en el mundo, así que... Miquelé. No hace falta que lo diga yo, que son muy ricos. ¿Y cómo se hace después lindo el café? Aparte de rico, digo, ¿cómo lo hacen lindo? Sí, ahora vemos. ¿Cómo hacen los dibujos que vemos? Eso, yo creo que esa es la parte en la cual fallo más, porque necesito mucha práctica, mucho aprendizaje. Yo trabajo con muchos chicos jóvenes y ellos me dan el estímulo para mejorar. Miquelé, ¿cuánto tiempo uno puede tardar en prepararse para ya realizar el dibujo? ¿Cuánto tiempo de práctica lleva? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuánto tiempo de práctica lleva ya poder empezar a hacer los dibujos? Yo son años, acá descarto un poco de leche. Si me sale bien, lo que estoy haciendo ahora necesité años, porque la verdad estoy tremblando igual. Está muy bien. No, 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 muy bien no, pero bueno. No, yo eso no te lo hago. Perfecto. Puedo sacar algo mejor. Perfecto. Perfecto. Humilde. No, no, nada satisfecho. Yo tengo una pregunta. Sí, pero es lindo. Porque yo estoy en la disyuntiva. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué hoy se habla de los baristas? ¿Qué es un barista, Miquelé? Bueno, si vamos a la etimología de la palabra, yo espero de hablar bien, como me gustaría hacerlo en italiano, ¿sí? El barista es la persona que maneja los bares, ¿sí? La máquina expreso, ahora, es hipertecnológica, pero la tecnología básica es muy antigua, ya tiene, como la conocemos ahora, como 60, 70 años. Y entonces el barista es la persona que maneja los bares de la máquina. Para sacar un expreso, más allá de la temperatura, usamos temperatura, un tipo de molienda predeterminado, muy fino. Sí, cada uno tiene su mano. Porque digo, ¿cómo es interesante? Y el barista maneja los bares. Esta tiene nueve bares. ¿No ves? Y yo creo que me gusta mucho la tecnología que tengo a disposición para trabajar, pero como en todos los rubros, a veces la tecnología te saca un poco de poesía. Hay que saber aprovecharla. Y cuando arrancamos, toda esa tecnología no existía y sí, cada barista le da su magia. Igual, si vienen a la tarde que está Darío o viene a la mañana cuando está Lila o Dana, acá cada uno saca su tipo de café, cada uno tiene su mano. Nosotros buscamos estandardizar el expreso, pero dejar espacio al barista que se exprese. Entiendo que ustedes importan los granos de café. ¿Crees que vas a empezar a tener problemas para conseguirlos? Nosotros no lo importamos directamente, trabajamos con un importador y tostador. Se llama Puerto Bles y son coffee hunters, o sea, el café, en ese caso de Perú, que yo tengo, se lo fueron a buscar directamente, no lo compran acá. Y yo sé que hay un poco de escasez mundial de productos en general. En Italia, en ese momento, falta el trigo por el tema de la guerra. Así que espero que el café no, pero me parece un discurso más general, más global. Ahora, Minkiele, ese café, el que vos hiciste recién, es muy lindo visualmente. Pero si vos querés apreciar el sabor del café, te lo tapa todo esa cantidad de leche. Yo soy sincero. Yo soy una persona que, si tuviese mi propia cafetería, vendería solo espresso doppio. Claro. Pero no creo que sería una opción rentable. Aguanta el doppio. Así que el café es rico en la forma que te guste. Si hay gente que le gusta el café con poco café y mucha leche, yo soy al revés. Lo importante es que cada uno, cuando va a cualquier cafetería... ¿Y el argentino pide el cortado, cortado fuerte? Yo soy al revés. Son bebidas muy particulares de acá. Yo todavía, aunque hagan años que trabajo con el café, fatigo a veces a interpretarlo. Y igual hay una cultura cafetera acá hermosa. Yo no me la imaginaba. En Italia es al revés. El café lo consumimos más a la mañana para seguir corriendo. Pero mientras acá es un ritual de la tarde, de encontrarse con amigos, como a la hora casi del té, te diría. Aunque se tome café y está bien. Miquel, muchísimas gracias por el tiempo, por todas las explicaciones y por la paciencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Mercedes, muchas gracias también. Gracias. Gracias. Gracias.